Música Termina aquel romance tan divino Te dejo con tu gente favorita Me voy por no estorbar en tu camino Al cabo tú ya no me necesitas No quiero ser culpable de un fracaso De rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Y estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme que te duele No digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como bien Y ponle un moño negro a mi guitarra Porque ella cuando fuimos tan felices Te dio las más hermosas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse mis canciones Y es la humildad de Ineto Y esto es original Y es el ruido del bravo Y ales por siempre Y es la unión orteña Con la humildad de primo Incontenible de no ser Y que se note la diferencia No quiero ser culpable de un fracaso De rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Y estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme que te duele Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene Y ponle un moño negro a mi guitarra No vuelvas a decirme que te duele Porque eso si te juro que me mata Yo voy a ser feliz si me recuerdas Cuando una vez te lleves serenata Y por favor